Bueno, Belén, se viene una jornada de donación de sangre este próximo sábado. Sí, sí, el próximo sábado 9 de noviembre queremos invitarlos a todos a participar de una nueva campaña de donación. Una iniciativa en conjunto de parte del Banco de Sangre de la Copi y la Fundación Banco Centro de Sangre de Córdoba. Bueno, los queremos invitar a todos. Va a ser este próximo sábado de 8 a 12. Se pueden presentar en el Banco de Sangre de la Copi, que está ubicado en Calle Alvear, 544. Bueno, ¿qué requisitos hay que tener para venir a donar? Sí, bueno, los requisitos son básicamente, se tienen que presentar con el DNI, tener más entre 18 y 65 años de edad, no haberse realizado piercing o tatuajes en los últimos 12 meses, venir en ayunos de lácteos y alimentos altos en contenido graso. Bueno, eso sería todo. Bueno, ¿de qué edad se puede comenzar a donar? Desde los 18 años. Ah, y perdón, un detalle que no te dije, que hay que tener un peso mayor a 50 kilos. Bueno, hay que destacar que hay profesionales trabajando en este lugar. Sí, 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 tenemos profesionales, está la directora del Banco Soledad de Sangre. Y bueno, los invitamos a todos en esta iniciativa por el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Entendemos que va a ser un evento que se va a realizar acá en Carlos Paz y también seguramente en la ciudad de Córdoba, en las distintas fundaciones o bancos de sangre. En este banco viene funcionando hace mucho tiempo, ¿no? Y todos los días. Sí, 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 sí. Todos los días, de lunes a viernes, tenemos donantes voluntarios, tenemos muchos donantes regulares y permanentes que colaboran con el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. ¡Gracias!